chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen un j1 mini para liberación comenzamos bueno pues como ya saben los archivos se los voy a dejar en la descripción del vídeo hay que desactivar el antivirus después vamos a extraer el archivo que les voy a dejar les va a aparecer de esta forma y también extraen el que dice samsung tool les va a aparecer en una carpeta instalan el programa hay que esperar un momento a que se instale y seleccionamos el idioma nos dice que si queremos crear un acceso directo en el escritorio palomeamos esa y le damos en siguiente pues iniciar y ya se está instalando el programa nos dice que si queremos ejecutarlo despalomeamos esa y le damos finalizar después en el acceso directo le damos clic botón derecho y abrir ubicación del archivo y regresamos a las carpetas la que dice que dicen lo que se encuentra en la carpeta lo pasamos a la ubicación del archivo después le damos doble clic al que dice lo a der y le damos en ejecutar esta serie la vamos a copiar después al que dice que hay gente le damos en ejecutar también y aquí arriba donde dice registro name vamos a poner el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner guau y después vamos a palomear esta y aquí vamos a pegar la serie que copiamos hace un momento y después le damos en general nos va a generar una nueva serie la copiamos ya podemos cerrar esta y nos regresamos a la pantalla anterior aquí le vamos a poner el mismo nombre que pusimos guau y vamos a pegar la serie y le damos en registrar ya con esto nos debe de abrir el programa perfectamente hay que esperar nada más unos segundos aquí ya abrió hay que palomear esta y le damos en aceptar y esperamos unos segundos a que se habilite el botón y después le damos en abre el modelo que vamos a estar liberando es el j-105b aquí lo tenemos aquí vemos las opciones que nos dan de cómo conectarlo aquí te dice cómo lo vas a conectar para poder hacer la liberación después le damos aquí en el botón seleccionar y le damos a la pestaña unlock y ahora toca conectar el dispositivo cómo lo vamos a conectar el celular prendido vamos a entrar a configuración o ajustes y después nos vamos a ir hasta mero abajo donde dice acerca del dispositivo después en información del software y en número de compilación le vamos a dar siete veces después nos vamos a regresar al menú y vamos a seleccionar el opciones de desarrollador vamos a activar la depuración usb y también el desbloqueo oem nos regresamos y vamos a la aplicación de teléfono vamos a marcar asterisco gato 0808 gato y vamos a seleccionar la última y le vamos a dar en ok ya en este momento ya podemos conectar el dispositivo se van a empezar a cargar los drivers van a poner instalarse los drivers aquí hay que esperar a que se instalen si tú no tienes los drivers del dispositivo puedes descargar desde la página oficial el samsung keys para que no tengan ningún problema con los drivers lo descargas lo instalas y ahí van a venir todos los drivers de pues todos los dispositivos samsung para que no estés batallando si tienes uno o más dispositivos hay que esperar a que se terminen de instalar ya 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 y aquí ya terminó ya nada más le damos al botón cerrar y le damos al botón unlock aquí pues no me lo leyó la primera vez por eso nos dice not phone pero ya esperamos a que ya se instalen bien los drivers para que te lea bien el dispositivo aquí le doy otra vez en el botón unlock y ahora sí me lo vale hay que dejar que el proceso termine se tarda un poquito no crean que se tarda mucho es muy sencillo nada más hay que esperar y en este momento cuando mover el dispositivo y aquí ya está haciendo la liberación del dispositivo y no lo va a reiniciar y aquí nos dice que ya terminó el desbloqueo ahora lo único que toca pues es checar el dispositivo hay que encenderlo y ponerle una sim card de pues otra compañía este este equipo por ejemplo es movistar yo le voy a poner una sim card de telcel hay que esperar a que termine ya encendió ya lo único que hay que esperar es que le levante la señal de telcel y ya levantó la señal y ya vemos que el teléfono quedó liberado bueno chicos espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego